Así es Nelson, cordial saludo para usted. Un completo balance operacional presentó la Policía Metropolitana de Cali a cargo del Coronel Andrés Gualdrón Moreno, quien dijo que desde el jueves hasta ayer 31 de octubre, en la celebración del día de Halloween, se utilizaron 1.100 uniformados entre hombres y mujeres que garantizaron en algunos sectores de Cali la seguridad, hubo puestos de control, hubo requisas a personas, hubo inmovilización de vehículos y hasta captura de individuos que estaban siendo buscados por orden judicial. Aquí el balance completo que entrega la Policía Metropolitana de Cali. Bueno, desde el día jueves hasta el día 31, con motivo de esa fecha especial del 31 de octubre, que es una fecha para los niños, se realizaron actividades de prevención y con la alcaldía municipal. Nosotros tuvimos más de 1.100 policías trabajando, fueron 11 puestos de policía móvil que se instalaron e igualmente se generaron más de 7 reacciones con un componente de prevención relacionado con el grupo. De diálogo y de establecimiento del orden e igualmente con personal de la Secretaría de Movilidad. Nosotros hicimos un descubrimiento de centros comerciales e igualmente de parques e igualmente de algunos corredores principales y de los 10 puntos que teníamos de identificación de acuerdo a las redes sociales, tuvimos el dispositivo allí para hacer una prevención en requisa. Y es así, como se generaron los resultados de más de 66 capturas por diferentes motivos, fueron 15 armas de fuego incautadas, armas de fuego originales, e igualmente 27 armas de fuego traumáticas, fueron 307 armas blancas incautadas. Tuvimos un total de 12.276 llamadas al 1-2-3, se atendieron más de 2.300 casos o motivos de policía, e igualmente se presentaron 464 casos de riña, de los cuales 97 de estos fueron por violencia intrafamiliar. 306 reportes atendidos por alto volumen e igualmente se generaron 1.860 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. 16 suspensiones temporales de actividad económica a establecimientos comerciales. Hay un caso, resaltar acá, donde el día sábado, un trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad, se sorprendió un establecimiento comercial de razón social, Maicero, con más de 600 jóvenes, allí menores de edad en actividades que no tenían que estar haciendo, y se procedió a la suspensión de la actividad que estaban haciendo en su momento para el cierre del establecimiento y el restablecimiento de los derechos a varios menores de ellos. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad y Justicia, a cargo de Jimmy Drangué, también habló de los operativos conjuntamente con la policía en esta capital. La movilidad en Cari no estaba restringida, lo que no está autorizado es la unión de varios vehículos para cometer delitos y para cometer comportamientos contrarios a la convivencia, eso fue lo que se controló, por eso se intervinieron varias caravanas, se incautaron armas de fuego, se incautaron estupefacientes, se hizo el control e incautación o inmovilización de varios vehículos, los cuales sorprendimos incumpliendo con la ley de movilidad, la ley de tránsito y afectando, digamos, la convivencia pacífica por comportamientos contrarios a la convivencia. Estas caravanas fueron intervenidas a través de los dispositivos móviles que se crearon y ahí estuvo el trabajo efectivo, más de 300 vehículos inmovilizados durante ese fin de semana. Asimismo, el secretario de movilidad en la capital del Valle del Cauca, William Vallejo, habló también de los operativos que acompañó a la policía y también a la alcaldía en esta capital. La Secretaría de Movilidad, igualmente en el acompañamiento durante estos cuatro días, generó 1.687 notificaciones por diversas infracciones al código de tránsito, no portar documentos, obstrucción de placas, circular sin placas, circular sin casco, por parrillero hombre, por distintas razones que van en contra de lo que está establecido en el código. Igualmente se inmovilizaron 396 vehículos, se realizaron el día de ayer un total de casi 400 notificaciones en promedio, perdón, por día, igualmente un promedio de 100 inmovilizaciones diarias desde el jueves hasta el día de ayer lunes. Tenemos resultados muy positivos en materia de sinestralidad, en comparativo con el año anterior tenemos una reducción del 66% en casos de mortalidad y tenemos reducción igualmente en el número de casos, eventos de tránsito y casos por lesionados. Con la cámara de Nelson Sánchez, desde el norte de la ciudad de Cali, información con Washington, Tenorio Paz, El Comisario.